Hola, buenas amigos. Esta vez les vengo a explicar los tipos de ejes que hay. Hay con rodamientos sellados al eje, como este. Este es uno, ¿vale? Sellado, el rodamiento va metido ahí. Eje de bicicleta. Hay ejes con este otro tipo de rodamiento, que también ese llano no se puede sacar si no se daña, se estropea. Míralo, ahí está adentro. ¿Ves? Hay este otro tipo de eje que le puede sacar el rodamiento. Va ajustado ahí. Hay otro tipo de eje que es el más antiguo, que es este, que viene así con sus balineras. Hay que estarlo engrasando todo. Esto es muy delicado. Esto es muy antiguo. Ese es otro tipo de eje. Hay ejes así sellados, que aquí está sellado. No se puede sacar. Solamente se puede sacar esta arandela, este lado. Y viene así. Édalo aquí. Ahí lo tienes, el mismo. Solamente se puede sacar este lado. No se puede sacar el otro lado. Hay arandelas de eje en metal, como esta, compañera de este, en metal. La hay en plástico. Aquí está más delicada. Que les comentaba yo en el otro vídeo, para apretar, para aflojar. Esto no se debe de apretar. Y más si es en plástico, medio se pone y ya. Hay arandelas en metal, pero para aflojar con llave de expansión, mira. O una llave grande, también. Este es más antiguo. Este normalmente viene con este. Con las balineras. Vienen así. Ahí está. Hay ejes largos. Mira, este eje mide 17 centímetros. Hay ejes cortos. De 11 centímetros. Hay eje más corto. De 10 centímetros. Ahí tienen la variedad de los. Balineras apartes. Con tapón con balinera. De tapa de plástico. De tapa de hierro. Y con dientes. O hay este tipo de eje. Que es para llanta con pedal. Que ya viene completo. Aquí solamente monta los radios y ya está. Pero este es para una llanta. Este es un eje de llanta. Y este es muy grande. Este mide 20 centímetros. Eso mide ese eje. Bueno amigos. Espero les haya gustado el video. Venga, chao.